ALEJANDRO NAVARRO URAIN Alejandro Navarro Uraín, nacido en Santiago el 20 de noviembre de 1958, es un político chileno. Actualmente ejerce como senador por la circunscripción electoral número 12, Bío Bío Costa. En 1994 fue electo diputado por el distrito número 45. Fundó en enero de 2009 el Movimiento Amplio Social, mismo año en que fue proclamado como precandidato presidencial. Renunció en 2016 a dicho partido a integrarse al país por la actividad que le pidió ser precandidato presidencial para 2017.